No se oye bien, más claro y más conciso, más preciso, dice ¡Well, Mampi, dale pa'lante! ¡Eso! Con ganas, con fuerza. Oye, aquí estamos, gracias a ustedes, a la comisión de fiesta. Y quiero que cantes esta noche con nosotros, esta canción que canta, no sé, me dice así. ¿Cómo dice? Oye, se la saben, eh. Amigo mío, por favor, oye. Oye, nos pueden hacer mejor, ¿cómo es? Porque yo... ¿Y yo qué? Si yo no me ha dado algo de mal, porque ella me traicionó, ¿qué? Sabiendo que yo la quiero, y eso me duele, pero olvidarla no puedo. ¿Y ahora cómo dice? ¡Pachaca! No, ya no, ya no vuelvo a querer, como yo la dice a ella, no quiero a otra mujer. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude, a olvidar ese odio. ¡Y Os gusta de ese odio! ¡Aúna, nena, amigadita! ¡No sé, deme, deme! ¡Aúna, nena, amigadita! No sé por qué fue el amor, no me corresponde No sé por qué fue el amor, no me corresponde Yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Eso a mí, eso a mí, eso a mí me está matando Eso a mí, eso a mí me está matando Eso a mí, eso a mí, eso a mí me está matando No te puedo dar de una vez, lo que no tengo No te puedo dar de una vez, lo que no tengo Pero si me pides eso, por ti no es lo que me pides eso Pues ni la voz, anda, dame tu cariño Lo necesito, anda, nena, dame un besito Lo necesito, nena, dame tu cariño Lo necesito, nena, dame tu cariño Lo necesito, nena, dame tu cariño Yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Anda, dame tu cariño Lo necesito, yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Yo solo te quiero amar, pero tú no quieres Anda, dame tu cariño Lo necesito, anda, nena, dame tu cariño Lo necesito, nena, dame tu cariño Lo necesito, nena, dame la boquilla Lo necesito, nena, dame tu cariño A que no sepan amar, yo te voy a amar Yo, yo te voy a adorar Yo, yo te voy a amar Yo, yo te voy a adorar Hazme un cariñito, lo necesito Anda de nada miradita, no seas marita Anda de nada, yo necesito Lo necesito, te ganas de dar la boquita No seas marita Con el sabor, con el sabor Yadon Montes Un abrazo, muchas gracias